Un chequeo, uno, dos, tres, cuatro, mira los hayos, iba para el frente, iba a correr, correr, mira, correr, 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 si ves, es correr, si lo ves, va corriendo, eso es lo que tenemos que hacer, lista, vale, ya estoy llegando, tres, cuatro, adelante ando rico ahí, senta de tres, lista, una, dos, tres, vamos, 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 tranquilo, ya es más fácil, ya es más fácil, adelante, 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 vamos, 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 no querías correr, Yolanda, y este más que lo lindo, este fue el que te dijimos que íbamos a pasar el carro, y que descoñamos a verlo desde arriba, y claro, y no fue tan asustador, aunque no me estabas corriendo, me estabas corriendo en el mismo punto, y yo te decía que quedan cuatro largos, y tú decís, ay yo me sé que no me levantaste, me estabas levantando el arco de ejército, y la línea está acá, al fondo, al fondo, al fondo, y al fondo, este fue el de Barcelona, donde arribamos el cajero, y Armenia hacía al fondo, sí, eh, Buenavista, mirad vuelos pequeñitos, sí, ahí me daos cuenta de la cámara, con el baño, la cámara, me la llevo tranquila, y ahora me daos cuenta de que no hay una condición que creo que está, يرة semana, yendo, quien, a la cámara porque la verdad vale la pena conocer afuera si, pero cuando seamos primero colombianos Es pello, es pello, es pello Allá frente es el valle de Manadeles, un río agarante que viene por acá por la izquierda se junta con un río que viene de Armenia que es el río Hindiu El río La Vieja es el río La Vieja ¿Qué hay en el río La Vieja? Una actividad muy bonita que se llama balsaje la gente coge las plantas de Coadua, las corta y arma balsas y lleva a los turistas a través del río y les hace el muerzo y todo aquí por ejemplo tenemos cultivo de naranja, aquí a la derecha cultivo de plátano, este de acá Maranja, café, clata Maranja, café, clata tenemos mucho cuadro, los cuadroales, la cuadro es lo mismo el bambú es más pequeñito sino que yo te digo que es un bambú grande como para que tenga referencia más o menos de la forma ¿cierto? a ver si te empiezas a hacer un bambú esto es una térmica la cámara la cámara la cámara la cámara la cámara la cámara mira aquí está Fabián y está mi amiga Yolanda la conocí aquí aquí en el paseo de parapente la cámara ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡Muy bien, Mari! ¡Felicitaciones! ¿Cómo te fue? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Bien! ¡Eso, bien!